hola a todos qué tal espero que muy bien bueno pues vamos con el vídeo de hoy que está dedicado a los kits que yo tengo de la marca lucas es una marca que a mí me gusta muchísimo la verdad tiene hilos de la marca anchor y a mí me tiene no sé me cautivaron en su momento y me gustan bastante os voy a enseñar todos los kits que tengo yo de lucas y así también igual que os hice el vídeo de enseñaros todas las labores que tenía empezada pues ya también me aclaro yo un poquito con lo que tengo y concretamente de empezados tengo 21 prácticamente como si no hubiera empezado pero bueno y los demás están sin empezar y el problema que tengo es que me encantan pero me he vuelto adicta de la aplicación cross stitch saga me he vuelto adicta entonces la verdad que entre todas las que nos hemos vuelto adictas podríamos hacer un llamamiento a todas estas marcas de kit a todas para que hicieran una yo creo que se ahorrarían mucho en papel y podrían abaratar el costo de estos kit no me refiero solo a lucas merezca letty stitch rt o dimension se podría abaratar el costo de los kits dando la opción de pasarte el gráfico a pdf o xsd y si bueno yo sé que hay marcas que se niegan porque dicen los derechos de autor y tal es que te da igual es que al final el que quiera comprar los hilos auténticos y no preocuparse de estar buscando los hilos lo va a seguir comprando porque ahora también se pueden hacer fotocopias y escanear y pasar o sea a mí no me parece como excusa que una marca diga no hago esto o ni siquiera me lo pienso por los derechos de autor vamos en mi opinión pero bueno yo ahí lo dejo yo no soy nadie pero bueno con mucha gente opinando lo mismo pues yo creo que al final ellos también tendrá que opinar hacer algo por las que realmente les compramos los kits y es que pues hay gente que le gusta el papel pues que sigan pagando su kit con papel pero yo sé que creo que cada vez somos más las que nos gustan pues hacerlo con aplicaciones que nos facilitan mucho la tarea y bueno no me enrollo más os voy a enseñar todos los kits de esta marca que yo tengo y no no los voy a abrir en no los voy a abrir os os enseño un poquito así por encima el gráfico no os lo voy a enseñar evidentemente os enseño más que nada el dibujo por si os puede gustar alguno y tal y ya está vale bueno os voy a bajar un poquito bueno pues ya os he bajado un poquito y os voy a enseñar primero los dos que yo tengo empezados bueno uno lo tengo en esta funda que es la que hicimos en el proyecto vale y es este es este bueno tengo aquí y es una maravilla la verdad os voy a dejar por aquí así enseñándoos la referencia por si os sirve para pues para buscarlo por si os gusta sé que ahora hay otro miras que es que esta parte de aquí del coco que me encanta toda esta forma como la definición que tiene el coco esos pajaritos ahí picoteando aprovechando que para comer es no sé es un un gráfico muy bonito vale pues este es uno de los que tengo empezados otro de los que tengo empezados está aquí que bueno ya lo conoceréis es esta maravilla este para las que nos guste el punto lineal es ideal porque no tiene nada de punto lineal son todo cruces completas y esta es la referencia 40 colores y ahí da 16 y es una monería también invernal muy bonito bueno pues de momento invernales bueno pues como estaba enseñándoos y han salido dos invernales digo bueno pues voy a continuar con los invernales y tengo esta maravilla que voy a sacar perdonad el ruido voy a sacar el papelito y mirad que maravilla son los dos cerditos la parejita que han ido a comprar los regalitos este me tiene loca además que este viene en una tela no recuerdo mal es una tela opalescén o sea brillante aquí la tengo la tela no sé si lo podéis apreciar ahí bien no sé sí yo creo que sí que se llega pues viene en una tela opalescén para ay qué bonito es que así se ve atrás luz se ve como verdoso es que es preciosa la tela no llega a distinguirse lo bonita que es y bueno es esta imagen también invernal que me encanta que tiene un punto lineal pues para para dar y regalar y bueno pues nos dice que son cruces completas y punto lineal a una hebra y está está muy chulo este este también ves es una pena no tener los gráficos en xsd bueno pues seguimos con los invernales y me sale este chiquitín que es un gnomo para colgar del pues bueno de donde tú quieras pero bueno del árbol de navidad estaría bien todos estos están enseñados en vídeos míos anteriores creo que hay una lista de reproducción que es kit de lucas y si no intentaré hacerla y allí podéis verlos vale porque no no voy a estar sacando ahora nos enseño así por encima este viene como una especie de lugana una especie no es una lugana voy a decir pues si venía aquí es bueno ese es vaigar y y bueno pues es así como rústica y es muy bonito este nomito vale lo voy dejando aquí luego tengo yo creo que invernales ya no tengo más uy que he encendido la la impresora luego tengo estos dos chiquitajos que este es pues es un kit de inicio para niños que estén que estén iniciándose o mayores que todavía no sepan hacerlo y quieran empezar bueno empiezo con algo pequeñito y así veo si me vamos a gustar esto vale tiene solo siete colores hay muchos de estos hay muchos y este que es una postal vale un no una postal hombre un un Christmas de Navidad y es muy bonito se borda solo esto nos viene ya el passepartout y todo y oye hombre se ha perdido mucho la costumbre de mandar Christmas pero bueno si a alguien le apetece pues la verdad que están muy chulos la verdad y bordado por ti pues mejor vale y ahora empezamos con esta maravilla que me tiene loquita los zorritos me encanta me parece un animal mi animal favorito es el león los felinos me encantan pero es que el zorro me parece tiene una cara de inteligentes me parece maravilloso y esta es que es una ternura lo voy a le voy a sacar solo lo que es la hojita vale para que podáis verlo bueno aquí dejo por si queréis mirar los hilos y mirar que ternura esa zorrita con su cachorrillo la tela es también rústica y aquí veis aquí sí que pone pues es cruces completas a dos hebras punto lineal a dos y a una sigue siendo Aida 16 yo creo que los que os he enseñado hasta ahora eran Aida 16 si Aida 16 se lo palestren también super facilito 36 colores fijaos parece mentira que ahí haya que ahí haya 36 colores no sé me parece una monedía bueno pues este es otro bueno pues el siguiente que me sale es esta belleza de casa con ese labrador tan bonito el perro todo de primavera esplendorosa vamos con estas flores esta cesta es una preciosidad tiene que ser tela complicado hacer bueno porque tiene que tener un montón de confeti y la verdad que esto con pues lo que os digo pues con el cross stitch saga tiene que ser una maravilla mirad lo voy a por si refleja os lo voy a sacar igual que en el otro este se nota que pesa más tiene más más hilo mirad lo dejo aquí así y bueno pues mirad aquí nos dice que son cruces completas no tiene punto lineal tampoco cruces completas a dos hebras y medio punto medio media cruz a dos hebras también este si es saída 18 vale yo creo que pensaba que eran todos saída 16 pero este saída 18 50 colores un nivel ya un poquito más alto de dificultad y bueno ahí nos viene la medida la referencia la tenéis ahí arriba y es una maravilla la verdad es una maravilla el siguiente es esta parejita que me me gusta muchísimo es tiene como un ambiente así antiguo por sobre todo por la locomotora echándose vapor esas maletas es súper antiguo y y me parece fantástico me parece una maravilla de se ve que es lluvioso bueno están con el paraguas pero se ve el suelo mojado creo que se llevaba también mucho punto medio cruz media medio medio punto de cruz a ver vamos a sacar el papelito para para que veáis colores y aquí nos bueno si tiene punto lineal tiene medias cruces tiene cruces enteras también hay a 18 o sea que como veis no tengo ni idea porque estaba diciendo yo que yo creo que eran todas en Aida 16 pero no hay el anterior y este es en Aida 18 48 colores se ve que cuando pasan de a lo mejor de un cuando van a ser a lo mejor muy grandes es que no lo sé la como determina lo de hacerlo en 18 o 16 que bueno esto ya sabéis que se puede cambiar la tela si os gusta nada más bordar en Aida 16 y ya está bueno pues este es el siguiente bueno y otro kit que me encanta de Lucas es este de Londres os voy a os voy a sacar papelito os vuelvo a dejar esto así este es Londres vale pues es este tan maravilloso de Londres es muy bonito es un kit precioso los colores rojos así en pleno otoño está muy chulo muy chulo como veis tengo de todas las épocas tengo invernales primaverales de otoño están representadas todas todas las estaciones nos falta alguno del verano bueno el del perro puede ser verano también y bueno pues la referencia la tenéis ahí arriba y mirar otro en Aida 18 este tiene este si tiene punto lineal cosas completas y punto lineal 52 colores justo los los que he sacado en Aida 18 es a partir de 45 colores o así es cuando lo tienen en Aida 18 yo no lo sé si será esa la razón o qué y bueno pues otro kit que tengo ya me queda poquito otro kit que lo habéis visto recientemente es este esta preciosidad no me voy a extender con él porque os he hecho un vídeo hace nada y y es preciosísimo este si que es en Aida 16 y bueno tiene punto lineal medias cruces cruces completas tiene un poquito tiene 39 colores y bueno ya lo habéis visto hace hace poquísimo vale que os lo he enseñado tenéis en la lista de reproducción pues eso el el kit para para que lo podáis ver los colores y tal os lo enseño así pero bueno tenéis un un vídeo donde os lo enseño al completo y el último que bueno se sale un poquito más de lo normal es esta maravilla es un cojín que quería haber hecho yo para este año pero como estuve estudiando no pude ponerme con ello es muy bonito es muy bonito precioso precioso me encanta nos dice que está incluida la cara la trasera y bueno es aquí la referencia los colores la medida nos dice que es Britney Lugana 28 y bueno nos venía mira eso si la la tela de la trasera así en rojito la tela para abordarla la Lugana que es brillante es una Lugana esta lo voy a sacar porque es muy bonita es una Lugana Lugana también opal estén con lo cual va a quedar precioso y nos viene la cremallera también vale este es un un kit precioso y bueno pues con esto me despido y nada pues ya por lo menos ya ya me hago yo una idea de los kits que tengo de Lucas y bueno a ver si nos hacen caso y nos lo hacen en formato digital Hakuna Matata Vivi Deja Vivir adiós y nos vemos en el próximo